¡Qué guay! muy grande y hay gente dentro sujetando la estructura porque claro están dando peso están sufriendo hemos colocado a dos que no estaban haciendo bien su trabajo bueno gracias depende de lo que hay que hacer algo a saltar no no intentando si lo haces lo haces bien vamos a intentar saltarte como que intentar arriba boca arriba boca arriba seguro ya de hacer daño a algo no puede ser boca abajo dani dani como en las faltas no 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 protégete las partes nobles ponle un casco con un casquito pequeño es que le tenían que pagar el doble te lo digo espérate a ver suave suave chico suave quieto quieto listo dale al rojo no lo estamos disfrutando al rojo no te muevas que no te muevas no escucha dime dale al mío a mi rojo dale a este dale páralo no vamos ya no ay 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 que noto el aire que noto el aire ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya estaría! ¡No te levantes! ¡No, si ya está! ¡La mano, la mano! Lo poco agrada, lo mucho cansa ¡No, no! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡No, hombre, no! ¡Basta, basta! ¡Haced el favor! ¡Nada, nada! ¡No! ¿Tú quieres más, Risto? ¡No, no! ¿Has visto la jugada, no? ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Vale, vale! ¡Pues lo vamos a dejar aquí! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Me lo he visto! ¡Lo he visto! Gracias.